Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. Hace unos días hice una encuesta en el canal sobre si quisieran que hablara sobre una chica de TikTok, que por cierto está muy guapa, y veo que tuvo mucho apoyo que sí subiera contenido de chicas de TikTok. Y por ello, ahora decidí hacer este top de las 5 TikTokers más guapas del 2021. Yo sé que hay muchas, miles, millones de TikTokers súper hermosas en TikTok, y pues obviamente no las conozco a todas, así que yo voy a hacer un top de las que yo más conozco. Pero, si este video tiene apoyo, yo voy a hacer la continuación, una segunda parte o tercera o cuarta, si tiene mucho apoyo. Así que bueno, let's go. Número 5. Maggie Ansus. En este puesto venimos con una bella TikToker de ojos celestes, sí, con un color aqua, bueno, en fin, son hermosos. Maggie nació en Argentina y específicamente en Buenos Aires. Hace 25 años, sí, la dulce Maggie tiene 25. Vaya, al igual que Dua Lipa. Siguiendo con el tema, es innegable la belleza de esta TikToker argentina, que mide cerca de 1 metro con 65 centímetros, y hablando de curiosidades de la bella Maggie, esta chica no le gustan las cervezas, el licor, la pizza, pero sí es amante de los perros, de los animales. Y hablando de TikTok, ella tiene cerca de casi 3 millones de seguidores, y más de 24 millones de me gusta. Wow. Número 4. De una argentina nos pasamos a una española. También hablamos de otra chica de ojos impresionantemente bellos. Creo que no soy el único que se siente atraída por las chicas así, ¿verdad? Lucía nació el 6 de febrero del año 2002, así que actualmente tiene 19 años. Ella es originaria de Galicia, donde siempre ha vivido. La bella Lucía actualmente tiene más de 714 mil seguidores en TikTok, y más de 21 millones de me gusta. Bueno, ella también a mí me gusta. Número 3. Bella Porch. Esta chica básicamente no necesita presentación. Podría decir que actualmente esta es la TikToker más popular del momento. Y por supuesto también es bella. Tanto dentro como fuera de TikTok. Bella Porch nació el 8 de febrero de 1997 en Filipinas, aunque básicamente creció o se desarrolló mayormente en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí tiene 24 años en este momento. No hay duda alguna que esta TikToker, con más de 73 millones de seguidores, y más de 1.6 billones de me gusta. Wow. Sí, billones. Es de las chicas más guapas de la plataforma de TikTok. Ay, por cierto, un dato curioso. Bella Porch es bastante bajita. Mide un metro con 52 centímetros. Número 2. Yaras 2. Otra vez venimos en este top con una argentina. Y en esta ocasión venimos con una TikToker muy simpática. Es que sí, esta chica es bastante bella, muy guapa. ¿Cómo no apoyarla? Yaras nació en marzo de 1999. Así que en estos momentos actualmente tiene 22 años. Y en TikTok tiene más de 4 millones de simpáticos seguidores. Como también tiene Twitch, Instagram, YouTube. Bueno, es una reina en todas las redes sociales. Y bueno, yo le voy a dejar todas las redes sociales de ella para que la sigan. Y bueno, de todas las chicas de este top voy a dejar las redes sociales. Número 1. Stary Yuki. Quizás actualmente una de las TikToker más populares de Latinoamérica. Por no decirla más popular. Esta mujer actualmente tiene 27 años. Nació en La Habana, Cuba. Y no solo goza de popularidad en TikTok. Donde tiene más de 6 millones de seguidores. Wow. Ella sí supo dar el paso a otras plataformas. Por ejemplo, acá en YouTube tiene más de un millón de suscriptores. Eso es impresionante. Pocas TikToker han logrado eso. Y también tiene un par de ojos verdes. Wow. Que enamoran. Que son hermosos. Y bueno, muchachos. Aclarando. Este top no lo ordené de la más guapa a la menos guapa o popular. Simplemente lo ordené porque... Porque sí. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima. Hasta la próxima.